Estamos carnavalistos con el respaldo de la empresa AAA, con sus nuevas estrategias para mantener las calles de Barranquilla limpias, antes, durante y después del carnaval. Estamos prestos para que el carnaval sea absolutamente un éxito, no solamente diversión, sino también protección para el medio ambiente. 170 trabajadores están programados para el plan de aseo y reciclaje que beneficiará a toda la ciudad. Queremos cada vez menos basura y cada vez más material que podamos reciclar. En las noticias de Telecaribe le deseamos un feliz cumpleaños a nuestra reina Daniela Cepeda Tarut, quien asistió además, por supuesto, a este evento y calificó como excelente la labor de la AAA. Es una labor impecable lo que están haciendo, porque están cubriendo todos los focos. Qué lindo ver cómo van a salir las escobitas en la Batalla de Flores, eso demuestra ese amor por la cultura del carnaval de Barranquilla. Las carrozas del Bicentenario contarán la historia de Barranquilla. Este año son los 200 años de Barranquilla, ese era el concepto y era la temática del carnaval de Barranquilla, pues aparte que tenga algo de tradición en sus diseños, que sean vistosos, coloridos, que tengan nuestras costumbres plasmadas, pero de una manera conceptual y moderna. Son 19 obras diseñadas por el Grupo Creativo de Carnaval de Barranquilla S.A., que desfilarán el sábado 9 de febrero en la Batalla de Flores. Van a desfilar en la Batalla de Flores acompañada de orquestas musicales en la parte de atrás, van unos drivers de cada carroza. Las carrozas del Bicentenario, que alcanzarán más de 8 metros de altura, contarán la historia de la ciudad con nombres que todos reconocerán. Y la principal será la carroza Reina de la Tradición, donde desfilará nuestra reina del carnaval, Daniela Cepeda Tarut. ¡Gracias!